¡Suscríbete al canal! ¡Muévenlo, muévenlo, viejo! ¡Hay que entrenar más, culero! ¡Ay, viejo! ¡Mátame! ¡Eh, eh, eh! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Para la otra sale! ¡Duro, Black, duro! ¡Pártele, su madre, duro! ¡Cállate! ¡Cállate! Si no... ¡Ya subas usted a referiar, Capulina! ¡Súbase! ¡Súbase a referiar! ¡El chino está muy pendejo! ¡Cállate! ¡Luego uno luchó! ¡Bien! 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 ¡Si vaytalo! ¡Echale hechale! ¡Sí vaytalo! ¡Tú sí ganas! No se que es un piste patarona. Ya el señor ya le... Eso fue de blanco. Después la grande es la máscara. Oye, dale. No se que es un piste patarona. No sacasé ese fue. Ote lo ríe. ¿Esa? ¿Esa? ¿Esa que se vea que entregaba muchísimo? Se ve que dejaron la colita de borrón Ya se cansaron Duro Black, duro Y ahí viene el castigo señores Ahí está, ahí tiene señores